En favor de los más necesitados. Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre. Al poner en marcha el encuentro de esposas de presidentes municipales electos, la maestra Marta Lilia López Aguilera, esposa del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, llamó a consolidar un gobierno de resultados en beneficio de los grupos marginados, con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños más necesitados. La función pública del DIF no debe servir a intereses ni de grupos ni de partidos políticos, manifestó, y aseveró que estar al frente de ese organismo asistencial es la gran oportunidad de hacer cosas nuevas para generar cambios reales y fortalecer las políticas públicas de desarrollo social a favor de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Trabajar para Tabasco no siempre implica construir una carrera política, manifestó la maestra Marta Lilia López ante quienes a partir del próximo 1 de enero serán las próximas titulares de los DIF. municipales, a quienes exhortó a no olvidar que atenderán a gente en condiciones muy precarias y si no se trabaja en equipo no hay recursos que alcancen. La esposa del mandatario electo, destacó la necesidad de trabajar con el firme compromiso de resolver los problemas no por un corto lapso, sino de manera permanente, pensando en el futuro de quienes ahora están en condiciones precarias de vida. De lo contrario solo se generará rechazo social. Expresó que a la sociedad se le debe servir con eficacia, imparcialidad, justicia y pluralidad, y llamó a trabajar con visión conjunta, proyectos comunes y metas compartidas, sobre todo para disminuir ese 34% de tabasqueños que viven en pobreza alimentaria. Luego de reconocer que la asistencia social es un trabajo imprescindible en el progreso de toda entidad, la maestra Marta Lilia López exhortó a las esposas de alcaldes electos a mejorar las condiciones de vida de la gente vulnerable y atender una mano, una palabra, un gesto a los.